Maravillaga, yo quisiera que me tuviera el valor de darme los ojos y preguntarte y decirte cuántas veces has llegado a mi oficina con Mauricio Trecho y entre yo empleo allá en el Ministerio de Defensa con Jaime Cuadroso Marriba. Bueno, realmente de verdad, de que la... Es bonito hablar así por espalda, ser franco y sincero al pueblo de Nicaragua. Lo voy a decir públicamente, que me hubiera avisado que había esta emboscada. Pelotón, firmes, preparen, apunten. Que haga lo que doña Lola mejor baile, son la que tu don componió. Porque me había despedido, me dijeron que me sentara y tomo la llamada, pero lo hago con mucho orgullo, doctor. Porque soy liberal, porque soy liberal, porque soy liberal. Sí, señor, no sea mentiroso, no llegaste por la unidad azul y blanco. Llegaste en carácter de pedir la bendición de Arnoldo Alemán, del que ahora maldeciste y hablaste. A pedirme la bendición para que te nombráramos candidato por el PLC. No sea mentiroso y no tiré el chaguita de los presos y de la madre de los presos políticos que de ahí no salí. Dame los ojos y llegá personalmente como ha llegado. No una, sino varias veces a mi oficina. No, sea mentiroso. Esta conversación, doctor Alemán, se ha acabado. Se acabó, se acabó, se acabó. Me hubiera avisado que había este emboscado. No le mientas a un mentiroso. No sean mentirosos, no sean mentirosos, no sean mentirosos. No sean mentirosos, no sean mentirosos.